¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Cómo conseguir piedras evolutivas para el incubador a 3 en 1 que acaba de llegar Así que gente, como saben, acaba de llegar lo que vendría siendo este incubador a 3 en 1 que pueden observar aquí Y mucha gente en el video anterior que les subí de cómo conseguir los pergaminos gratis Me ha estado preguntando cómo conseguir piedras evolutivas, ¿vale gente? Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar en este video cómo conseguir las piedras evolutivas para poder sacar este incubador a 3 en 1 ¿Vale? De una vez les digo que no va a ser muy sencillo sacarlas porque las piedras evolutivas Si no las ahorraste con la anterioridad va a ser mucho más complejo Pero bueno gente, hoy les voy a enseñar algunos otros trucos para podérselas sacar Entonces gente, si quieren saber todos esos trucos para poder sacar piedras evolutivas Y de una vez sacarse el incubador a 3 en 1, lo único que tienen que hacer Es quedarse Espera, ¿cómo creen el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente, vamos a comenzar con lo que vendría siendo pues esta cuestión de aquí, ¿vale? Como pueden observar aquí tendríamos el incubador a 3 en 1 Desafortunadamente únicamente va a durar 3 días Yo pensé que va a durar mínimo una semana, ¿vale? Pero desafortunadamente pues solo va a durar 3 días Lastimosamente porque entre más tiempo tengamos, como saben, mayor posibilidades tenemos de que Garena pues De que tengamos más posibilidades de sacar la piedra evolutiva, ¿ok? Entonces entre más tiempo, más posibilidades de tener piedras evolutivas Pero como solo va a durar 3 días Entonces pues lastimosamente no vamos a tener tantas posibilidades Pero vamos a comenzar con lo que vendría siendo pues las maneras de conseguir piedras evolutivas Comenzando con el pase elite, ¿vale gente? Y es que como saben pues tenemos el pase elite En el cual Garena efectivamente da una piedra evolutiva Si ustedes tienen el pase elite Entonces aprovechen para sacarse esta piedra evolutiva Completen las 140 medallas Y ya ahí Garena les va a estar dando una piedra evolutiva También pues lo recomendable era que ustedes vinieran ahorrando con alteración Porque yo les venía avisando desde hace bastantes meses Que incubadora 3 en 1 iba a estar llegando en agosto Entonces ustedes tenían que haber ahorrado desde los anteriores pases elites Estas piedras evolutivas Para poder conseguir lo que vendría siendo pues Más piedras evolutivas para sacarle incubadora 3 en 1 ¿Vale? Pero aquí vendría siendo la primera cuestión Vamos a tener piedra evolutiva en el pase elite Yo les tenía un consejo Y es que era que se esperaran hasta el lunes Para poder conseguir el pase en descuento Y ahí tener mucha más facilidad Para sacar esta piedra evolutiva del pase Sin embargo como la incubadora 3 en 1 Solo va a durar 3 días Entonces esto no va a ser posible Entonces tienen que O comprar el pase ya Si quieren y anhelan esa piedra evolutiva O perderse esa piedra evolutiva Y tratar de conseguirla de otra manera ¿Vale? Pero bueno esa vendría siendo la primera cuestión Aquí tendríamos la primera piedra evolutiva en el pase La segunda piedra evolutiva vendría siendo efectivamente En el evento de recarga de la incubadora 3 en 1 Recarga 3 en 1 En el que por recargar 500 diamantes Vamos a tener piedra evolutiva ¿Vale? Yo lo que les aconsejo Aquí en lo que vendría siendo pues Esta recarga 3 en 1 Es que se esperen hasta el último día La incubadora 3 en 1 Que si no estoy mal va a ser el día sábado ¿Por qué? Porque lo más seguro es que el sábado tengamos Diamantes dobles Entonces si ustedes recargan 500 diamantes No solo van a tener pues la piedra evolutiva Sino que además les van a dar 1000 diamantes Y por el precio de 500 Y esos 1000 diamantes los pueden utilizar En lo que vendría siendo pues la torre criminal Que llega el día viernes Entonces yo les aconsejo que se esperen hasta el sábado Para recargar Y ahí vamos a tener la segunda piedra evolutiva ¿Vale? La otra vendría siendo efectivamente En el intercambio 3 en 1 Que pues efectivamente Garena Por tener un token royal ese Y por obtener lo que vendría siendo pues Uno de los pergaminos anteriores ¿Ok? No los pergaminos de ese incubador 3 en 1 Sino pergaminos anteriores De las incubadoras individuales Puedes intercambiarlos pues Por piedras evolutivas Que esa ya sería la tercera manera De conseguir piedras evolutivas Sería token royal ese Más pergamino ¿Vale? Y otra manera Vendría siendo ya la cuarta manera Vendría siendo girando directamente En la incubadora ¿Vale? Girando en esa incubadora Tendríamos que esperar A ver que Que por ahora y gracia El espíritu salto Nos salga una piedra evolutiva Lo más seguro es que Garena En los próximos días Vaya a estar regalando Tickets de incubadora ¿Vale? Entonces Espérense también un poquito Hasta el día de sábado Porque lo más seguro es que Vayamos a tener tickets De incubadora Y que Garena Pues efectivamente Vaya a poder estar Eh... Dando esos tickets Para que nosotros Podamos girar esa incubadora Y ahí tener suerte Para girar Lo que vendría siendo Las piedras evolutivas Conseguirlas Y también la otra manera Es girar directamente Con diamantes Pero obviamente Esta es un poco más costosa Y menos probable Y un poco más difícil Que las anteriores ¿Por qué? Porque tú bien puedes girar Pero que gire No te asegura Una piedra evolutiva Un pergamino Eso es lo más complejo De este incubadora Pero bueno Siguiendo algunos patrones Puede ser de que les salga Por ejemplo Si hacen un giro de 5 Giro de 1 Giro de 5 Giro de 1 Puede ser de que les sirva Para sacarse una piedra evolutiva O un pergamino O haciendo el giro de 1 Con la menor cantidad De diamantes posibles Haciendo el primer giro De todos Con la menor cantidad De diamantes posibles Entonces queda como registrado Dentro del sistema Que tienes pocos diamantes Y así va a ser Un poco más sencillo Y pues directamente Pueden girar aquí ¿Vale gente? Esa sería la cuarta manera Y la quinta Ya sería directamente Esperando a que Garena Pues meta un intercambio De los tokens Así como si no se mal En la última incubadora Que fue La última incubadora 301 Que si no se mal Fue el año pasado O la incubadora 301 De diciembre 2020 Garena metió Que se pudiera intercambiar Los tokens ¿Vale? Los tokens De la incubadora 301 Directamente Por piedras evolutivas Sin necesidad De un pergamino Pero no estoy seguro Si lo vayan a meter En este aniversario ¿Vale? Pero Podemos esperar Que Garena El día del aniversario Que sería el día 27 Meta Unas misiones O meta Algunas Cosas ¿Ok? Algunos eventos Para poder reclamar Piedra evolutiva Por intercambio De misiones Por tokens O cosas por el estilo O que aquí En algunas de estas cápsulas Tengamos la esperanza De que Garena También vaya a regalar Una piedra evolutiva O que directamente Publique aquí En lo que vendrá En este premio misterioso De aquí Del día sábado De beneficios De aniversario Lo más seguro Es que en este Beneficios De aniversario Vayamos a tener Descuento En la incubadora 301 Para que aprovechen Y giren En esa ocasión En ese descuento Entonces No se vayan a gastar Ahora 500 mil Diamantes Para sacársela Sabiendo que va a haber Descuento El día sábado Entonces Lo más seguro Es que tengamos Descuento En la incubadora 301 Y que tengamos Posiblemente Un evento De recarga De extra Para sacarse Una piedra Evolutiva Por evento De recarga O que también Tengamos Los tickets Gratis De incubadora Como les dije O misiones Para poder Recolectar Piedras Evolutivas Pero por ahora Esa es la única manera Ok gente Entonces Cuando vamos aquí A canjear Como pueden observar No hay más maneras De conseguir Piedras evolutivas Desafortunadamente Únicamente Toca atenerse A girar A la incubadora O hacer Eventos De recarga O intercambios O esperar a que Garena saque Algún evento Para poder conseguir Piedras evolutivas Fácilmente Por ahora Eso sería todo Por el video De hoy Mención y aparición Orifica para Ana Vidal Jefferson Leonardo De France Mauro Rodrigo Harold Nicona Wilson Rodríguez Said Domínguez Carlos Josué Charly Salas Noel Padilla Mayro Olivetti Arber Y Moisés Colque Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Este fue el video Espero les haya gustado Ya saben que Si les gustó Pues ponen De me gusta Suscribirse Activa la campanita Seguirme en Facebook En Buya En Instagram Gente recuerden Que tengo un canal Secundario Tengo un canal de Tik Tok Y que hago directos Cada día que hay un buen evento Y esperándole Ensemanal Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!